¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Hay una��, que por qué. ¿Dónde estamos? ¿Cótee? ¿Cótee? Só, ¿no? ¿Se puso a pegar unos botes? ¡No puto a madre! ¿Qué? ¿Cótee? Oh, no he saltado ni uno, pero esto es para volar. Está hecho para volar esto. Sí, sí. Menudo santos. Chulo, chulo este último trato, ¿eh? Pues esto va a ser de piquipala y una fe. Ahora te desfocas la foto. Esto es así, está para arriba. ¿Qué?